La doctora Galanti, como representante del Ministerio, nos expuso una presentación bien interesante desde el punto de vista de las políticas que tiene el Ministerio de Salud en relación a las medicinas complementarias a nivel de país. Planteó que el Ministerio de Salud se dio cuenta que había una demanda espontánea de los usuarios del sistema público por las medicinas complementarias a lo largo de todos los establecimientos, tanto de atención primaria como secundaria del país. Esa demanda el Ministerio está tratando de canalizar de la mejor manera posible para que los terapeutas que ofrezcan las atenciones sean lo más calificados posible, o sea que sean de la mejor calidad. Nos contaba que el hecho de que se haya comenzado a hacer el registro estadístico mensual de las prestaciones de salud de medicinas complementarias desde enero de 2018 les entregó una información valiosísima porque puso en números el volumen de personas que se están atendiendo por estas medicinas a lo largo de todo Chile. Ella nos daba una cifra de enero a septiembre del año 2018 de alrededor de 1.400.000, 1.500.000 atenciones a lo largo de todo el país, o sea en todos los establecimientos del país. No recuerdo la cifra exacta. Esto ha significado que están buscando una forma de enfocar las medicinas complementarias en forma unida y en red con atención primaria, porque lo ideal es implementarlas lo más posible como promoción de la salud y como prevención de las enfermedades, enfocadas a la salud y no a la enfermedad. Todas estas políticas que entregó a la profesional ese día del Ministerio de Salud se centran muy bien a lo que la unidad de medicinas complementarias realizan acá en el Hospital de San Fernando. Sí, eso quedamos bien contentos nosotros aquí como unidad porque durante el año 2018 se hicieron 1.940 prestaciones en nuestro hospital de medicinas complementarias, a pesar de que hay terapeutas ad honorem que atienden uno o dos pacientes semanales solamente, pero como tenemos la suerte que el hospital pudo contratar a una nueva terapeuta con 20 horas semanales, eso nos ayudó a elevar también, digamos, esta estadística. Más que los números, yo creo que es muy importante el resultado que se puede obtener de los mismos pacientes, de los mismos usuarios que pueden acceder a estas medicinas. En la segunda parte de la presentación, o sea, de la jornada que tuvimos con la doctora Galanti, me tocó hacer una presentación de nuestra experiencia aquí en el hospital y ahí mostramos el resumen de las encuestas de satisfacción que se le pasan a los usuarios después de cierto número de consultas o al alta y ahí destaca entre un 98% a 100% de muy satisfactorio el trato que reciben, que sienten ellos que reciben del terapeuta hacia ellos como pacientes, el tiempo dedicado a la atención y la consulta, un 95-96% como muy satisfactorio y el resto como satisfactorio.